Hola somos Ciencio y está en Estrellas Teleurban Audicionamos individualmente en un programa llamado La Banda en Univision en el cual estaban buscando chicos para formar una banda latina y audicionaron muchas personas y gracias a Dios caímos los cinco y somos Ciencio Bueno, momento complicado que sí no pasa cada día más que trañamos a nuestra familia claro, pero al final del día es por ello que estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy Uno de los momentos, uno porque han habido muchos uno de los momentos fue cuando escuchamos nuestro primer sencillo en la radio que fue una locura total, tan fácil, cuando escuchamos la primera vez en la radio fue una locura y nos sentimos muy orgullosos de poder cantar canciones así y poder dárselas a todo este público latino que nos quiere mucho Yo creo que para llegar al éxito se necesita mucha disciplina se necesita mucha práctica en lo que tú quieras, sea lo que sea que tú quieras lograr dedicación y esfuerzo y bueno, por lo menos para nosotros que lo hemos aprendido de Ricky Martin siempre ser una persona pues súper humilde y mucha sencilla No se va en ese tiempo No ya know I like it No wanna take it to the sun Ve en ese tiempo